Hola gente como están el día de hoy que tal se encuentran mis queridos amigos pues solamente para traerles noticias pero que son muy buenas para México son muy buenas y muy agradables de escuchar pues nada más y nada menos que Andorra le confiscó 48 mil millones de pesos a Juan Collado o a 25 empresarios mexicanos que pues prácticamente eran entre Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto pero pues así es amigos 48 mil millones de pesos no tienen ni idea de cuánto dinero es eso no son 100 millones no son mil millones son 48 mil millones de pesos y es que pues con este dinero prácticamente se hubiera construido unos 30 hospitales y todavía pagar todas las vacunas que se ocupen para México y créanme que sobraría porque son unas cantidades abismales y es que todo esto se da porque gracias a Santiago Nieto y a la unidad de inteligencia financiera pues tienen unos convenios con otros países en este caso Andorra para que no exista el secreto bancario y para que cada por ejemplo cada transacción supongo que un cierto límite de dinero pues sea notificada al SAT y el SAT pues se comunica con la unidad de inteligencia financiera para que rastreen y sepan de quiénes son estos dineros pero es que pareciera que era la partida secreta de Enrique Peña Nieto porque es una cantidad increíble tanto dinero que se haya desviado pues gracias a este abogado Juan Collado que no solamente era abogado de Enrique Peña Nieto sino también era abogado de Salinas de Gortay y de otros machuchones más de la política de oposición aquí en México o sea es un personaje de altísimo nivel y van a empezar a caer poco a poco pues es lamentable que tengan estas actitudes con los mexicanos que a pesar de que pues ya de por si habían hundido a México todavía le robaban pero cantidades estratosféricas que ni siquiera eran pues medidas aquí en México o sea es algo súper increíble sin contar que además pues todo gracias a estos tratados que tiene México con varios países del mundo pues estas personas ya no se pueden escapar así hagan transacciones que quieran hagan lo que pues en cuestiones bancarias grandes sea posible pues todo se hará notificación al SAT y a la unidad de inteligencia financiera pues que está a cargo de Santiago Nieto otra persona que es una persona con una capacidad y es uno de los pocos créanme que es uno de los pocos personajes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador que no lo toca ni siquiera a la oposición pues les tienen miedo ya que pues yo no le tendría miedo a alguien que sabe qué haces y qué no haces con tu dinero alguien que sabe qué compras o qué no compras pues prácticamente Santiago Nieto a pesar de que es una persona incorruptible y que Enrique Peña Nieto lo corrió por andarlo persiguiendo pues ahora está haciendo un excelente y magnífico trabajo que además no solamente lo hace así sino que también lo está postulando prácticamente para ser uno de los próximos candidatos a la presidencia de México y como les digo con esto prácticamente ya se hubiera asegurado todas las vacunas de México pues hubieran construido otros hospitales más para que no tuviéramos estas decadencias así es que desde aquí se ve como no es de que Andrés Manuel simplemente le esté echando la culpa a todos los gobiernos sino que en verdad se robaban el dinero pues imagínense se roban 48 mil millones de pesos que se saben hasta ahorita no se sabe si hay más dinero porque además pues Santiago Nieto ha decomisado o ha confiscado 12 mil cuentas que son casi otra cantidad similar a esta pues se robaban cantidades estratosféricas simplemente para darse una vida llena de lujos pues imagínense 48 mil millones de pesos tenían para vivir una vida de ricos por décadas hasta por siglos es increíble como se robaban tantísimo dinero y lo más increíble es de que pues la oposición no decía nada pero en este caso el PAN no decía nada porque Morena siempre siempre lo estuvo criticando siempre preguntaba el por qué y nunca les daban respuestas sin embargo el PAN tampoco también se quedaba callado o sea nunca cuestionó nada siempre se quedaba callado y al final de cuentas pues también eran beneficiados de estos dineros es lamentable sí pero afortunadamente pues ahorita están en tratos para que Andorra le regrese ese dinero a México y así pues se tenga como una reserva más para este gobierno para no caer en crisis ni nada por ese estilo y ayudar más que nada a sostener la economía de los mexicanos pues es un dinero que prácticamente si no sé si se llega a ocupar para programas sociales pues prácticamente nos alivianaría a todos y aquí es donde me pregunto y les pregunto a ustedes qué es lo que dirían los creadores de contenido anti AMLO qué respuesta le pueden dar a esta situación que está sucediendo pues prácticamente se quedarían pues callados no tienen ninguna razón para seguir apoyando estos gobiernos pero lo siguen apoyando porque toda es una estrategia política para estas elecciones del 2021 que además contando las próximas elecciones pues nada más y nada menos que también la oposición las quiere retrasar amigos pues según ellos es por culpa de Andrés Manuel López Obrador porque Andrés Manuel le tiene miedo a la oposición al PRIANRED prácticamente le tiene miedo y que por ese motivo se está planeando retrasar las elecciones pero no es así ellos saben que con todas las campañas de desprestigio que hicieron no están podiendo contra Andrés Manuel López Obrador porque por más que le tiren prácticamente lo están haciendo más fuerte ni es que no nada más es eso sino que también entre poco o muchos resultados muchos mexicanos están siendo beneficiados de los programas sociales que está dando Andrés Manuel López Obrador no es de que simplemente sea uno o dos como lo era antes es que hasta pues lamentablemente los difunditos recibían dinero obviamente no lo recibían ellos ponían sus nombres y pues lo recibían pues los políticos obviamente pero la oposición no está aguantando esto ellos quieren hacerles creer a la gente que todo es culpa de Andrés Manuel López Obrador y que porque les tiene miedo simplemente se deben cancelar o no cancelar, retrasar las elecciones de este 2021 porque saben que por más que le tiren no le están haciendo daño no están haciendo nada ni cosquillas a la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador porque simplemente lo que han estado haciendo es hundir a México porque gracias a todos sus malos comentarios a todos sus tweets a todo, todo, todo lo que está en contra de Andrés Manuel López Obrador mientras estaba y sigue con lo del coronavirus estaban desestabilizando económicamente al gobierno mexicano y no solamente a ellos pues nos empiezan a afectar también a nosotros mismos así que no les vengan a vender que ellos están en que pues debe haber sana distancia en que el coronavirus en que Andrés Manuel les tiene miedo no les crea nada de eso porque a ellos no les interesa si tú te enfermas si alguien de tus familiares se enferma a ellos les interesa el poder y el dinero no hay nada más que les interese a gente de oposición así que mis amigos no se dejen engañar no caigan en las mentiras y no le sigan creyendo al PRIANRED